Bueno, estamos con eso, Díaz, bueno, eso. Me quedaba con la palabra con uno de los muchachos que decías nos tocó comer mucha mierda al principio, pasar ese momento y este ferro, ¿está donde creo que merece estar? ¿O por qué no un poquito más alto? Porque tienen con qué soñar. Sí, sí, yo siempre digo que por ahí los equipos entran en esa rachita de mala. Por suerte nos tocó los primeros partidos, la primera parte del torneo y bueno, ahora nos encuentran alza y es como decir, quizás hoy nos toca estar ahí. Podemos estar un poco más adelante porque creo que tenemos un gran plantel para pelearle arriba a cualquiera, Belgrano o San Martín, porque tenemos grandes jugadores individualmente y colectivamente somos un gran equipo, lo demostramos, quedó demostrado con un rival como Boca el partido pasado que se les costó muchísimo ganarnos, imponernos en el juego, lo imponimos bastante nosotros, pero bueno, más allá de eso sabemos que estamos en la B nacional y los rivales nos tienen que respetar porque creo que tenemos un gran equipo. Aparte de alguna manera creo que el partido hoy también, el tema de la intensidad, de la presión, exigieron rival a plantas, que no podía pensar en los 90 minutos, ¿no es fácil lograr eso? No, no, tal cual. Atranta es un rival, tiene un gran cuerpo técnico que intenta jugar todo el tiempo, más al segundo tiempo creo que nos dominaron más ellos que nosotros, que tuvieron la jugada más peligrosa de ellos, pero bueno, por suerte se nos dio a nosotros que venimos con esa rachita a no dejarla pasar y seguir sumando. Pregunta obligada para el gran goleador, ¿a quién le querés dedicar este gol? A mi familia, mi familia que siempre está ahí atrás del televisor, porque están lejos, a veces bien, a veces les cuesta, pero bueno, a ellos que siempre están atrás mío apoyándome para adelante. Muchísimas gracias, profesor. Dale, gracias.